Y con este conmovedor homenaje, los compañeros de equipo y amigos de un jugador de fútbol juvenil asesinado por la policía en México celebraron su pasión por el juego. Alexander Martínez Gómez, de 16 años, recibió un disparo en el sur de México por la policía cuando regresaba de comprar refrescos porque tendría una celebración de cumpleaños de uno de sus amigos. Y en un video que circula por las redes sociales, la madre del futbolista fallecido, Virginia Gómez, dio fuertes declaraciones al respecto. Ya me quitaron mi sangre, mi bebé, él era mi bebé, por el que yo luchaba, porque me desvivía, para llevarlo a orizaba, porque yo iba y regresaba para que él jugara fútbol. Su único vicio era jugar fútbol, dijo Virginia Gómez, la madre del fallecido futbolista. La muerte del futbolista semiprofesional ha provocado indignación en México. Las fuerzas de seguridad en el país son causadas rutinariamente de violencia e incompetencia. Martínez nació en Carolina del Norte, pero creció en México, en donde jugaba para una división baja. Tenía una beca estudiantil y sus entrenamientos habían sido suspendidos debido al coronavirus. El martes 9 de junio, Martínez se encontraba con ocho amigos, mientras se dirigían a una tienda para comprar refrescos, cuando fueron sorprendidos por un oficial, que presuntamente habría confundido a Martínez con alguien más. El oficial, que había bloqueado el camino de los jóvenes, salió con una escopeta y comenzó a disparar. El hermano de Martínez dijo que los jóvenes comenzaron a correr de huida de la policía, sin saber que eran oficiales, porque estaban disparando y la patrulla policial tenía las luces apagadas. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños. ¿Y cómo voy a creer que esos p*** se confunden? ¿Cómo se puede entender eso? No, no, no. Eso no es justo. Si lo querían levantar, no querían ni levantarlo. Según The Associated Press, el abogado del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo que hubo un tiroteo directo contra nueve jóvenes que estaban en motocicletas y, como Martínez estaba al frente del grupo de personas, murió debido a un disparo frontal. Según Virginia Gómez, la madre del fallecido, dijo que otros oficiales locales se habían escondido, posiblemente por las mentiras que habrían dicho y agregó. Dijeron que mi hijo llevaba un arma, que se disparó a sí mismo. Hay muchas mentiras. Quiero a los culpables tras las rejas. Quiero justicia y quiero que paguen. La Embajada de Estados Unidos en México emite un comunicado que indica que están monitoreando la situación y están listos para ofrecer asistencia consular si es necesario. Siga conectado con Mundo Hispánico para más información. Les saluda Camila Daza. ¡Chávez! 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 Gracias.